Yes, yo, yes, yo, yes, yo Dale la cuenta, pero dale la cuenta, dale la cuenta Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Yo soy el improviso, me delizo, estoy paraíso Me dice que cuando rapeo parece un riso Te juro que es un hechizo porque es un paraíso Porque cada que improviso siento que me paralizo, yo No quiero ganar esta batalla, solo quiero dar la talla Porque sé que dicen salla, que me dice falla, que me sobra galla Pero tú sabes que yo tengo electricidad como mantarraya En la playa nunca yo tiro la toalla, más bien yo lo estoy improvisando Tirando muralla, porque me dicen que falla, pero le digo no Porque soy XL, mi talla, en talento, en el momento Flow violento, sabes que me sobra todo el argumento Dicen que yo rapeo, pero te juro que solo es calentamiento Me gusta tanto rapear, me gusta improvisar Me gusta hacer lo que hago, pero me gusta el gatito cuando hace freestyle Me gusta cuando tira el push line, me gusta también que es legal Me gusta la vida de la flaquita porque me la relajo y vivo la i Sigue como este que sigue, persigue que sigo mi sueño Al igual que ustedes yo también me la pensaba cuando era pequeño Decía la rima cantante no sé en la cocina quizás mi sueño Pero estoy en esta tarima cumpliendo lo que soñé de pequeño Última, la última, tira la cuenta Tú sabes que no estoy en venta, no soy rapera que aparenta Algunas dicen que inventa, sumeria nunca inventa No es mi problema que algunos asuntos no saquen sus cuentas O yo se le rima